El coronavirus ha dejado su huella en Brasil, desatando la mayor crisis sanitaria en su historia. Un virus que también llegó, y con fuerza, al Palacio de la Alborada, con un terremoto de críticas contra Jair Bolsonaro. Este martes, los comandantes del Ejército, Marina y Aeronáutica, pusieron sus cargos a disposición. Horas más tarde, el gobierno confirmó en un comunicado el reemplazo de las cúpulas militares. El paso al costado sería una señal de apoyo al ministro de Defensa, Fernando Acevedo, quien este lunes sorpresivamente renunció. Agradezco al presidente de la República, a quien he dedicado total lealtad durante estos más de dos años. Durante ese periodo, conservé a las Fuerzas Armadas como instituciones estatales. Aquella no fue la única salida que remeció este lunes el gobierno de Bolsonaro. Ante las presiones, también aceptó la renuncia del canciller Ernesto Araujo, a quien el Congreso ocupa de perjudicar la compra de vacunas contra el COVID-19 por altercados con China. Hoy, la mentira se utiliza descaradamente para un proyecto materialista que tiene como objetivo esclavizar a Brasil y a los brasileños. Ambas renuncias impulsaron al presidente a mover a seis ministros. La mayor reorganización del tablero ministerial de Bolsonaro. Esos cambios tienen dos objetivos fundamentales, que es lo que parece hasta ahora, brindar una mejor relación entre el Ejecutivo y su base de apoyo legislativo, para reducir la presión que ha sufrido Bolsonaro en diversos sectores de la sociedad y también de aliados en el Congreso Nacional. Pero los salientes comandantes de las Fuerzas Armadas también estarían molestos por los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas. Así, Bolsonaro y sus seguidores se manifestaron en varias ocasiones a favor de la intervención militar para cerrar el Congreso y la Corte Suprema. A más de un año de estas imágenes, los desacuerdos del Ejército y el mandatario no resistieron más. La renuncia a la Fuerza Armada marca el quiebre definitivo de la relación del poder militar con Bolsonaro, que había sido clave en el primer tiempo de su gobierno y que se venía deteriorando por el manejo del coronavirus. Tensión al máximo en Brasil, segundo país más afectado por la pandemia, y que lucha contra una mortal segunda ola del COVID-19 y comienza a afectar a Bolsonaro.